10.100 contagiados y más de 600 fallecidos son el último saldo del brote del COVID-19 en Italia. Los números crecen tan rápidamente que obligaron las autoridades a aplicar un bloqueo de todas las actividades en el país entero para reducir los contagios. Italia es una zona protegida, por lo tanto será necesario evitar todo movimiento en todo el territorio italiano. Ciudades vacías, tiendas cerradas, calles desiertas. En Milán, que era ya zona roja, las personas se la pasan en casa como Sabrina. Y salen solo si necesario, como hace Leonardo. Estoy tratando de quedarme lo más posible en mi casa, solo salgo lo estrictamente necesario para ir al supermercado. Muchos están en cuarentena porque posiblemente han estado expuestos al virus, como Jacopo, cuyos padres ambos se han contagiado. Cinco días tras que mi padre y mi madre dieron positivo al virus. Probablemente puedo ser un portador saludable, por lo que hago un acto de humildad y obviamente me encierro en casa para evitar crear problemas para los demás. La situación no es mejor en Roma, donde en menos de 24 horas todo se paró, o casi. Marcela, madre con dos hijos, dice que la gente finalmente tomó en serio la cuestión. Si había un modo de hacernos entender que tenemos que quedarnos en casa, este era el modo justo. Mientras el aeropuerto de Fiumicino, el más transitado de Italia, parece un lugar fantasma. Para Teodora, una zafata, es como estar en una guerra, pero invisible. Todos los vuelos están cancelados. Las compañías ahora evitan Italia y todos los empleados están en casa. Para los expertos italianos, esta enfermedad fue desestimada inicialmente y nadie habría podido imaginar tal epidemia. En un país que no está acostumbrado a enfrentar enfermedades infecciosas y donde la población es de edad avanzada. El doctor Giuseppe Cherazzari, infectólogo que ha enfrentado también el ébola, explica que los italianos no se comportaron bien frente a la emergencia. También sucedió porque la población subestimó el problema. No han entendido bien que, al ser una enfermedad que se transmite por aire, es muy contagiosa. Según Cherazzari, el pico del contagio debería llegar en una semana y ya para el 3 de abril, cuando debería terminar el bloqueo en Italia, la situación ya podría empezar a volver a la normalidad. Jacopo Luzzi, Voz de América.